Otra pelea, le quitó, no solo no le pasa coparticipación a Ignacio Torres, sino que también ahora le sacó un fondo especial a Kicillof. Efectivamente, sí. Hay un fondo que existe desde hace muchísimo tiempo que se llama Fondo del Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires y hoy en el boletín oficial aparece una resolución de Miley ahí suprimiendo ese fondo. Le saca dinero a las 16, habrá una conferencia de prensa de Kicillof, pero es como dijiste, con todos los gobernadores les está sacando el fondo para los docentes, el fondo para el transporte. Pagan en su provincia mil pesos el colectivo. Me dijeron que además lo de Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, es una prueba que hizo el gobierno para mostrarle a los demás gobernadores lo que puede pasar. Bueno, pero ahora, ¿puede legalmente Torres, el gobernador de Chubut, cortar la provisión de energía? Y lo va a hacer, digamos, si se hace, porque mañana vienen todos los gobernadores de la Patagonia, si se hacen lo van a hacer en combinación con los gremios, cortando el suministro, cortando la salida de buques, etcétera, etcétera. Es decir, va a ir por ahí. O acordando con el gremio como para que hagan un paro. Exactamente. También este sería un mecanismo, ¿no es cierto? Por eso, eso es lo que... Ah, perdón. Ese es el sistema. Pero veremos, mañana vienen a Buenos Aires, alguien razonable tiene que parar esto. Sí, 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 seguro porque se va a complicar mucho más. Exactamente. Y digo, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Porque algunos hablan de juicio político, otros hablan de intervención en la provincia. ¿Cuál es el límite? Sí. Bueno.